La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo Por supuesto el béisbol de las grandes lindas, el Napoli ayer Y un esfuerzo defensivo que corrió en Fórmula 1 Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica Desde ahora, en Ultra 93.7 estamos abriendo el juego Y esto se hace vuelta con más en esta mañana Recuerda que Nova Centro es una fretería completa Para la construcción o remodelación de tu casa Vete a Nova Centro, donde lo encuentras todo Y además para que tengas un buen día, vete a Wendy's Yo me fui el lunes para Wendy's Ah si? Tuve un buen día Ah mira, atención a Yosafat Pérez Para que tengas un buen día, para que mejore tu día Vete ahí a Wendy's Con el nuevo viso de pan croissant Que tiene relleno de bacon o de salchicha o de jamón Yo me lo comí con bacon Si, con huevo y su deliciosa salsa de queso Se hizo fundido en su nuevo y suave pan croissant Eso lo puedes conseguir en Wendy's De lunes a domingo de las 7 de la mañana El desayuno perfecto para tener un buen día solo en Wendy's El lubricante sintético líder del mercado es Móvil El de última tecnología y con alto rendimiento es Móvil El que extiende la vida útil, Yosafat De tu motor es Móvil Todos esos beneficios, viscosidad, entrega, le añoña a su vehículo Es móvil Móvil, claro Tú sabes que en el día de ayer Bueno, ya Minaya lo comentaba más temprano Y Natasha Pues también Se refería a eso Víctor Bambayamba Se vio en el estadio de los Yankees En donde Él Hombre, laigo eso En Nueva York Se supone que mañana será elegido como El primer pick del draft Un draft que será celebrado en esta ciudad En Madison Square Garden Sí señor La realidad es que la expectativa con el draft Ya para el evento Es lógico como siempre Se hace en esta fecha El tema está en que de aquí a mañana Podrían estar surgiendo movimientos en el baloncesto de la NBA A propósito de este draft Porque hay equipos que inmediatamente Con sus picks Podrán estar haciendo movimientos Sí Y se espera que en el día de hoy Pues Vayan saliendo Una que otras informaciones con respecto a esta fecha Ayer Kyle Kuzma Se reporta vía Adrian Wojnarowski de ESPN Que declina su opción De quedarse con el equipo de Washington por 13 millones Eso es lógico Él va a buscar una extensión de contrato Más dinero Más dinero O que haganse en Washington O con cualquier otro equipo 27 años tiene Kuzma Viene de una segunda temporada con los Wizards Y la realidad es que tuvo 21 puntos por juego Con 7 rebotes Y casi 4 asistencias en 64 juegos Y jugando 35 minutos por partido O sea Washington Yo no sé si se vaya a quedar con él Ellos también tienen a Christoph Porzingis En la misma situación Porzingis va a ser agente libre Y ellos adquirieron a Chris Paul En el intercambio por Bradley Bill Y ahora tocará también saber de aquí a mañana Cuál va a ser el plan de Washington Para la futura temporada Con respecto a Chris Paul Es lo más lógico Que ellos hagan algún tipo de intercambio por él Y ahora los ojos de la NBA Están metidos a las próximas horas En el draft de la liga Oye Juan Bayamba sería el primer europeo En pick número uno Yo pensándolo así Sí Bueno No Gasol Ah bueno sí Es correcto Gasol Sí Gasol Si no me equivoco Gasol tiene que ser el primero Español Por tanto Sí, sí, sí Como europeo Sí Pau fue pick número uno Del equipo de Vancouver Que luego Se mueve a A Memphis ¿Verdad? Sí Pero es interesante lo de este muchacho Porque se ha generado Toda una campaña Un marketing Oye Que yo nos recuerdo Con un jugador europeo De ese Calibre De ese calibre De ese nivel Como él Lo está haciendo Que siempre los highlights Que la puede tirar de tres Que en la zona de la pintura Es indetenible Que cuando no es que está En el equipo francés Cuando no es que Compartiendo con los niños O sea Toda una campaña Bárbara Sí Hay un trabajo que se ha hecho El equipo de los sports Automáticamente Se llevaron a la lotería Ser los que iban a escoger primero Han estado Reunidos con él Y teniendo pues contacto directo Con el baño Es verdad Aquí lo estoy confirmando Pau fue pick número tres Tres Sí Pick número tres Por el equipo de Atlanta Es verdad Es verdad Luego de Él es cambiado Entonces el equipo de De Vancouver Es verdad Jamie Brown Fue el primer pick De ese draft Gracias a Carlitos Y a Y a Julián Cumplió años Julián 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 sí Julián llegó al número De De 42 ya 42 De Jackie Sí Julián está ahí Necesita un Mega Man Julián De próstata Y virilidad Ese que más necesita él Lógico Tiene que cuidarse Sí Oye pero no puedo cuidar otra cosa No pero tiene la próstata Ah bueno De supuesto Julián con el Mega Man Sí 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 Eh La realidad es Que con Juan Bayamba Habrá historia que contar O sea El tema del draft Está tan acaparado Alrededor de Juan Bayamba Que la gente no está pensando Quiénes son los que van después de él Sí No Sí 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 Oye pero es verdad Andrea Barnani Italiano Pick número uno Ah Mira sí Barnani Eh Wow Jesús Ese draft de Gasol Tuvo a Jamie Brown Como primero Segundo Tyson Chandler Jugador estable en la liga Luego de Gasol tercero Y Incluyó a jugadores como Joe Johnson En el puesto número 10 Zach Randolph En el 19 Tony Parker En el 28 Y Gilbert Arvinas En el 31 Eh Incluyendo que el número 6 Por ejemplo fue Shane Batier Un tipo estable en la liga Campeón Sí Eh Entre otros Jugadores como Richard Jefferson Que fue el pick número 13 Y cambiado luego A New Jersey Jefferson fue parte de Eh Una final De Del equipo de De los Nets Eh Mira que pasa Es que La NBA es muy fuerte Ah Y Gerald Wallace Un tipo que fue también Picante En la liga Y fue un juego de estrellas Gerald Wallace Eh Jugando para el conjunto de Charlotte Si no me Si no me equivoco Eh Darko Milicic Me dicen aquí Darko No Darko es el draft De Lebron Eh Donde Lebron fue el pick Número 1 Y a Darko lo toman Lebron es el único que queda Lo toman a destroy Sí 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 Lebron es el único que queda Pues quedaba Carmelo Y queda él ahora 38 Sí Sí claro Y le estamos exigiendo todavía Que sea competitivo Una cosa increíble No 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 Eh lo de Wow Sí nosotros como que no nos cansamos De exigirle Al tiempo Verdad Al señor tiempo El que no falla El que no para Eh Para hacer la pausa Y Ya venir con Con todos Se nos quedaba ahorita decir Que Cincinnati ganó Su décimo partido En forma consecutiva Yes En el día de ayer Y que él y de la cruz La sacó Eh Él y da un tablazo Por la banda contraria Bárbaro En ese juego O sea que también la sacó Jorge Alfaro Sí Y Alfaro se hace el último out De tres Creo que fue de tres De tres carreras Sí el Alfaro Con los Rockies Sí señor En un partido que ganó Cincinnati En su casa Ante los Rockies Un Cincinnati que Repetimos Diez juegos consecutivos ganados Liderando su división Una división Que no es tan difícil de liderar Eh Por el desastre que hay Internamente ahí Lo que ganó Es una cosa seria Eh Y ayer Milboqui también gana Los cachorros ganaron Se mantienen a medio Y tres juegos y medio Cada uno Cincinnati compay El querido Cincy El querido Cincy Así mismo es Tiene mucho que no llame El querido Cincy Sí No El llamó ayer El llamó ayer Ah es que el no llama Cuando yo vengo Bueno Eh Quinn Que fue lo que yo te hice a ti Espera Wow No le digas eso Después El ayer me dijo Que Que Recordara Que Que recordara que Que no Que va a venir Tu sabes No no Quinn No llamo Pero puede venir Quinn Cuando venga Natacha Natacha siempre tiene Quinientos y mil pesos En los bolsillos Para regalárselo a todo Mira y ayer me escribí a alguien Para dejarnos saber Que por favor Hablemos a Arizona Ayer perdieron los D-Bucks Pero hoy ese equipo Marcha en el primer puesto La realidad es que Han tenido una gran ofensiva Que el martes ayer la sacó Sí Horrón de tres carreras En el encuentro Que perdieron Ante los cerveceros La realidad es que Arizona va muy bien Está buena esa división Oye tenemos Tenemos varias sorpresas Historias Que han llenado Grandes expectativas Que pudieran hacer Guión de novelas Oye O de películas General Loperdomo Ayer se fue en blanco Pero Loperdomo Al día de hoy Primer bate El equipo de los De los D-Bucks En 59 partidos 2.93 de promedio De bateo 5 jorrones Porcentaje ¿Sabes de cuánto? Que es lo que más me impresiona Miguel De 400 Oye batea Aquí lo hizo con las águilas Sí Aquí lo hizo con las águilas Dio unas líneas Bien contundentes Aquí en momentos apremiantes Siendo primer bate Aquí con las águilas Por momentos Y un gran porcentaje De basarse 400 Oye Uno no habla mucho de eso Ese muchacho La temporada En el 21 Tomó 37 Apariciones 500 500 Apariciones En el 22 Y en el 23 Lleva a 211 O sea El calladito Pasó de 195 El año pasado A 293 Ahora Y 285 Porcentaje En basarse A 400 O sea Yo La madre De la mitad En todos los números Y vino y jugó con las águilas Se comprometió Y mirenlo ahí Lleva una buena temporada Gerardo Perdomo Ojalá que lo puedan llevar Al juego de estrellas No sé Si Arizona Yo creo que Getel está por encima de él Si toca tomar a uno Carol también está ahí Como titular Como titular Y Lourdes Gurriel Que también Lleva una temporada Para poder considerarle Si Para el partido de estrellas Los D-backs Liderando esa división Pero la cosa se ha puesto buena Porque ahora San Francisco Ha ganado como 9 en línea Y los padres Allá abajo Ay Qué barbaridad Qué vale mamá Quédese con nosotros No se muevan